A un cuervo y los huracanes que desde lugares desconocidos traen de vuelta olores de humanos enamorados. Instalación del artista kosovar Petril Halilay en el Palacio de Cristal del Parque de Retiro de Madrid Halilay atrae nuestra atención desde su nido transparente. Un fantástico mundo onírico, pletórico de gigantes y coloridas formas vegetales, se deja entrever a través de los cristales y nos invita a entrar. Se nos revela como un bowerbird migrante que despliega sus vibrantes armas de seducción en pleno corazón de Madrid, capta nuestra atención y nos impulsa a penetrar en su mundo. Nido refugio, construido para seducir y enamorar al visitante pájaro en tránsito. Visitante cómplice al que se le revela una historia personal de construcción identitaria. Cuervo blanco, presencia inquietante, amenazadora, incomprensión, represión. Ni siquiera el poder del nido amoroso puede exorcizar los fantasmas del pasado. Mirada inquisitorial de desaprobación La intervención de Halilay permeabiliza la estructura del palacio de cristal. Dentro-fuera, interior-exterior, público-público-privado, son categorías que se desdibujan en la metáfora del nido del bowerbird que reclama nuestra atención y quizás, por qué no, nuestro deseo. Halilay juega inteligentemente con la función histórica del palacio de cristal, lugar de exhibición y protección de especies amenazadas. Homosexual kosovar, artista inmigrante, recala en Madrid para construir su nido. Se trata, pues, de una propuesta en la que Halilay, junto a su pareja Álvaro Urbano, resignifican un espacio emblemático de la ciudad de Madrid desde sus propias historias vitales. Ven a conocerlo.